El presidente Yunsog Yol intervendrá en la reunión anual del Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, donde se centrará en promover su diplomacia económica tras su visita a Emiratos Árabes Unidos. No en vano el lunes 16 explicó desde Dubái que una de las tareas del gobierno es apoyar a las empresas a detectar nuevos mercados. Como primera actividad en el Foro de Davos, destaca una reunión al muerzo con los CEOs de algunas de las firmas más influyentes del mundo, como Intel, IBM o JP Morgan o las surcoreanas Samsung y Escape, a los que Yun presentará las medidas económicas que impulsa su ejecutivo, además de promocionar a Corea del Sur como un atractivo destino inversor. En tanto, y durante la asamblea anual del Foro, el mandatario surcoreano hablará de cooperación y solidaridad internacional para lograr una red de suministros más estable y potenciar la conversión energética. En paralelo y bajo el nombre de Noche de Corea, organizarán un evento para presentar a los asistentes del Foro de Davos la candidatura de Busan como sede de la Expo Mundial 2030. El presidente se centrará en promover el excelente entorno de negocios que ofrece el país y en promocionar los productos de Corea para fomentar las exportaciones, más que en concretar cumbres bilaterales con líderes de terceros países.